...que dio aquel mal paso, ¿no? Entonces dice la costurista, que es un tazo de Evaristo Carrillo. Dice la costurista que dio aquel mal paso, y lo peor de todo, sin necesidad, con el sinvergüenza que no la hizo caso. Después, según dicen, en la vecindad, se fue así hace dos días. Ya no era posible vivir por más tiempo. Daba compasión verlo aguantar esa maldad insufruida de las compañeras, tan sin corazón. Aunque a nada lleva las conversaciones, en el barrio por mil suposiciones, y hasta en algo grave se le llega a creer. ¿Qué cara tenía la costurista? ¿Qué ojos más extraños? Esa torrecita que dejó la casa para no volver.